Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén Demerjian y hoy tocaremos el tema sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, el asesinato de George Floyd y qué dicen las psicografías para decir En la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro Clase única mundial será el grito social, en el día de la voz En la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro Si la careta del mundo cayera El mundo vería al justo Si la careta del perene carnaval humano cayera se vería el llanto tristeza y hasta desesperación Si ella cayera y los rostros se enfrentaran en sinceridad se terminaría la reyerta diaria el encono preconcebido Los dilemas por odios de clases Y hasta verían a Dios No existe revolución ni cambio Solo existe estudiado desvío y obsecuencia al oro El monstruo del espanto escapará ante la voz Medita tú que pasas Llegará en el mundo el robo a será natural costumbre y la estafa será costumbre natural El asalto al prójimo será medio de vida y sostén político y la política asalto y hasta muerte 1937 Desdoblamiento de un país El mundo padecerá de bandas organizadas para robos y asaltado provenientes de un solo país y ésta vivirá de los millones recaudados por sus crímenes En la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro 1938 Visión doméstica Por pequeña pantalla se verá en domicilio propio los sucesos externos En la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro El mundo se tornará antojadizo ante la careta austronanta Astronauta Se inclinarán y la reverencia será El hombre pájaro será admirado Pero esta ceguera desaparecerá cuando el trueno de la guerra asole